Guamiro Es la vida del campo Trabajar de sol a sol Para ganar tres pesetas Y para comprar frijol Reforma agraria es el grito Que pide el anzuelo en la sierra Que estremece a tu entera Y a la América también Guamiro, ya llegó tu día 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 Para qué tantos con tanto Y por qué tanto sin nada Si esta es la tierra sagrada Porque Dios mandó a Fidel Reforma agraria es el grito De todo el pueblo de Cuba Si todos somos hermanos A cooperar con Fidel De forma agraria es un triunfo Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día Ya llegó tu día Guajiro, 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 Guajiro, ya llegó tu día 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 Guajiro, ya llegó tu día, ya llegó tu día, Guajiro Guajiro, ya llegó tu día, el rato más grave es el grito, Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día Ay, se forma grande en tu triunfo, Guajiro Guajiro, ya llegó tu día